I already know my sister Talia y Tomi Motola acaban de cumplir el pasado domingo 2 de diciembre el 8 años de matrimonio. Esta pareja de famosos tiene casi dos décadas juntos y dos hijos, Sabrina y Matthew. La cantante mexicana y el productor musical italiano-americano demuestran que la diferencia de edad no importa o al menos, no es un impedimento cuando hay un amor verdadero entre la pareja. El exitoso productor es una figura importante de la música actual. Incluso, Jennifer López le agradeció cuando recibió un premio a la trayectoria en la reciente entrega de premios MTV VMAs. Mientras, la cantante y actriz mexicana se lanzó como empresaria de moda y escritora. Aunque con carreras exigentes, ambos han levantado su matrimonio. Estas fotos de los de los pasados 10 años muestran sus diferentes facetas. Edit post